...músicos y de música, hay que felicitar a la cantante británica Adele, que no solo se ha llevado todos los premios este año en todas las categorías, en todos los premios que ha ido esta mujer, sino que se lleva el premio gordo, está embarazada, lo ha anunciado en la red y en todos los medios de comunicación, y esta es la nota. Quien se encuentra con una sonrisa de oreja a oreja es la cantante británica Adele, quien difundió la noticia de su reciente embarazo. A través de su página web, Adele indicó que ella y su pareja, Simon Konecki, están entusiasmados con la próxima llegada de su primer hijo. Adele se encuentra actualmente en la cima de su corta carrera. Su más reciente álbum, 21, vendió más de 17 millones de copias en el mundo. Además, en los últimos premios Grammy, se coronó como la reina total de la noche, al llevarse seis estatuillas a casa. ¡Suscríbete al canal!